Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de esta área. Gracias. 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 A ver, esta vez, en los intereses que existan en el decreto de esta vía, no puedes. Eran 28 de junio. Yo no lo he dicho, por favor, que se los entren cada vez. Porque es que crear tantísimo decreto, se da mucho tiempo, con 14 puntos en el otro día, para vosotras es muy difícil. Y no cuesta nada facilitar nuestro trabajo. Son muy poderías, hay muchos puntos, y yo vuelvo a pedir que los tenazos, que por favor, cada mes, se nos den la resolución de esta vía, para poder generar su plan de vida. ¿Vale? Por favor. De hecho eso, lo quiero decir. Primero, yo voy a pedir a los contratos, a los 82-2014, contrato de 12 servicios, mantenimiento y conservación del parque de la domicilio, y a los 96-2014, que son el parque de salida de hechos. Y aquí, lo que quiero preguntar es, porque he visto que se hace un contrato de seis meses, a lo que he visto todo ese periador ya, de una de las dos de la junio. Lo que te quería preguntar es, el año pasado, recuerdo que contratamos a diferentes razones, a diferentes tempos de plata, pero ahora un contrato de un año, si no recuerdo mal. La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué se ha cambiado o no se ha cambiado? Porque los monos no coinciden, yo no lo hago. Si se ha cambiado o no se ha cambiado las personas, ¿por qué se ha cambiado? Si estoy haciendo su trabajo o es que estos no, por favor, no cambiarlas. También quería preguntar, vamos, un pasquillo por los parques y los máquinas sería que no están muy bien. Y el parque de la domicilio, un poco. Por lo tanto, yo lo que os pregunto es, ¿no sería consciente de plantearse seriamente qué hacemos con este tema? Privalizarlo y va a poner un poco por ahí y demuestra que funciona en el mundo y que los parques están mejor. Por lo tanto, yo lo que en este punto quería decir es eso, que yo creo que es fundamental que los parques existen y luego a ver qué ha pasado con esto. Y luego con el parquecillo ese que en el artículo 1, que primero se le dictaron los bancos, luego se le dictaron los huevos, y ahora se le ha pasado ya, y aquí parece, pues, lo que sé, un carnet, un comercio, pero no parece un parque imparcial. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque aquí, esta sería la primera pregunta que yo quería hacer. Bueno, a ver, si lo explico, es que creo que quería hacer con el artículo 1. Pues esto ya lo... Si lo explico a todos y luego a lo que estáis. Bien, el seu núcleo es el de 150 van a partir de la tarde de la estación. ...y en la agencia social. Aquí lo que quería preguntar es que se pagan 120 euros mensuales a una serie de personas que se vuelvan a necesitar. La pregunta es, ¿este es el aumento de subvención que continúan? ¿Le pido que tienen alguna más? ¿Tienen alguna otra gestación? ¿Y te digo por qué? Porque me parece una miseria 120 euros al mes. No sé si será una persona, dos, tres, cuatro, una familia, en cualquier caso la cantidad de pareces de títulos. Porque 120 euros es un 30 euros. Pero no se perciben otro tipo de prestaciones con artesía. Si esa es la prestación percibida, me parece muy poca. La pregunta es que por ahí menos dos veces tienen la vida. ¿Vale? Entonces, sale un poco lo que es lo que está pasando y si ese es el dinero, lo que más o lo que menos. La tercera... Vale, a ver, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el otro es B17 del 2 de 2014, hay dos. Y el otro es B17 del 2 de 2014. Y el otro es B17 del 2 de 2014. Y el otro es B17 del 2 de 2014. que yo tenga que tener un grupo, porque su credente de productividad será en algún momento determinado por ley, porque se ha hecho un trabajo especial o por lo que sea, pero no se puede buscar como los miserias de las personas, que equivocaban en la primera decisión. En segundo lugar, mi grupo no es partidario que se tenga un credente de productividad, aunque en cualquier cosa existan, me gustaría saber de más eficiencia que hay. ¿Lo solicitan las personas que los van a recibir o es la potestad de la alcalde? Y decir que me parece completamente arbitrario, es decir, que si la gente trabaja más, hace más horas que las pobres. El pobre pobre no es extraordinario, pero no es fundamentalmente de productividad. Y si ese trabajo para el que están contados requieren más tiempo, pues lo mismo que hagan más tiempo que se les pague con las extraordinarias. Pero es que lo del componente de productividad suena a chanchulo, a vitalidad y a privilegio. ¿Y por qué a otras personas sí y a otras no? Si a otras personas que no hacen bien su trabajo, que se les exija que lo haga bien. Y si todos lo hacen bien, ¿por qué unos tienen que recibir y otros no? Esto, silenciar, porque no voy a buscar demasiado bien, ya lo sabéis, en el salario recorre cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí concretamente, no voy a decir nombres, ¿no? Para que no... ¿Eh? Hay complementos mensuales de 600 euros una persona de 10 meses. Quiero saber si todo el año se tuvo complemento. Otra persona de 151, otra persona de 151, otra persona de 151. Otra persona de 350 y otra de 178. Todo esto de componentos de productividad. Para que no os digáis a ver que obita la mensaje de lo que hay que indicar sobre este tema y si se le consulta en algún momento. Pero vamos, yo básicamente lo que quiero decir es que todo este tema de los componentos de productividad, en base a la transparencia de los ayuntamientos y de la equidad, debería de salir ya. Porque es una medida arbitraria, hipotestativa, y no hay novenos. No hay novenos. El siguiente, hace referencia a, a ver cuál es, es de fecha 29 de junio de 2014 y 6 de junio de 2014. ¿Vale? Y es el que hace referencia a los gastos de las juntas de productividad de elegancia y delegadas. Ya sabéis que a mí me gustaría estar con esos temas. Lo he hecho nunca y no lo voy a decir tampoco, pero sí que quiero preguntar la siguiente. A mí me demostraba que eso se cobrase cada mes, por parte de las juntas de productividad de elegancia. Lo primero que quiero hacer es que esto se cobran cada mes. Dime a usted. ¿Por qué es mucho dinero? Son 740 euros cada mes. 740 euros es superior al salario mínimo que el profesional y la cantidad de vuestras que están pagadas, ¿eh? Entonces, con respecto a esto, con respecto a esto, que es igual más cada mes, entonces nosotros que no manejáis, ¿vale? Yo quiero decir, y tampoco voy a decir no, me dirá aquí, dime, 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 si estas personas que cobran esto no se pueden con el que lo cobran por asistir a una reunión. No puede ser que una persona que asistió a una reunión cobre 180 euros por reunión. Eso no va a dar. Si los concejales que tienen competencias delegadas tienen que cobrar y que hacen más trabajo y hacen una serie de horas, y todo el mundo tiene derecho a cobrar por el trabajo, ¿no? Lo lógico sería de dos cosas. La primera, si es salvo como para cobrar 740 euros, lo lógico es que se pidan o un tercio de jornada o un cobre de jornada en las que en su profesión, y luego cobre un tribunal, dos estímulos de agregamiento como sea. Eso sería un error. Si no, que se contabilizaran las horas de trabajo y se quedan contabilizando sus horas. Pero lo que confía en ningún tipo de justificación de cara a la reunión pública, de cara a nadie, es que eso aparezca como gastos por asistirte a reuniones. Porque a ver quién entiende que por asistir a cuatro reuniones del mes de enero se cobran 740 euros, y que por asistir a cuatro reuniones del mes de enero se vuelvan a pagar 740 euros. A pesar de que eso se haya habido el horario y el horario y este kilómetro, ¿vale? Entonces también me gustaría que le dictases que eso. Porque en el momento de crisis en el que estamos siguiendo lo que pagamos por otros conceptos, creo que a todos nos interesa tener una movilización de la política y tener en cuenta que esto no es un trabajo para comunicarse algo, sino que es un seguro de concepto, ¿no? Que creo que es lo que tienen que seguir. El siguiente, que quería preguntar, a ver, hay varios, que tienen diferentes fechas. Seis del dos de dos mil catorce, dos del dos de dos mil catorce, pero como os voy a preguntar todos a ver, lo que hacen referencia a los pagos por asistencias a juzgado. He visto que los pagos por asistencias a juzgado, normalmente se van a motivar solo por el estatuto, pero luego hay otros en los que según te personaban, pone que por asistencia a juzgado, donde se pagan 90 euros. Luego quería saber el concepto de qué. Porque no se ha ido a los mil catorce, no sé por qué. Entonces, como hay varios, aquí tengo una, tres de noventa, aquí tengo otra, de noventa, aquí tengo tres más, noventa euros, aquí tengo dos más, otros noventa y noventa. Quería saber, en parte, el concepto de que se pagan esos noventa euros a las personas que pone él. Y la única y la última, sobre el que quiero preguntar, hace referencia a la mejor de las instalaciones y el nombre del político. Es de fecha 6 de 2 de 2014. 6 de 2 de 2014, en la que dice aprobar el orden de seguridad y salud, redactado por Javier Martínez de Sevilla, Mejores instalaciones y entorno del político y del político municipal. Y luego hay otro, de fecha del 11 de 3 de 2014, en la que se aprueba la certificación de la obra, Mejores instalaciones y entorno del político y el político municipal. Se parece bien, pero hay que saber que no se va a ver. Eso es todo. Vale. El grupo socialista también manifiesta que hemos tenido que leer en dos días una relación de 259 decretos, de los cuales seleccionamos 29, de los cuales seleccionamos 29, y de estos 29 yo también voy a aumentar en los cantores. En primer lugar, vamos a ver, el decreto que compensa la deuda con la hipotecnia a la carnal, que debe a este enunciamiento 137.671 de euros desde el año 2008. El 137. El 137. El 137. El 137. El 137. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, pues estamos hablando de una procesa que lo tenga que andar, que le debe a esta impunidad Desde el año 2008, 137 euros. Que para que este señor le pague la deuda al ayuntamiento, se va compensando con los disparos, los espacios artificiales que hace para el ayuntamiento. Yo pregunto por qué desde el año 2008 a esta empresa no se le ha reclamado la deuda, no se le ha ejecutado o no se le ha embargado la cuenta. El siguiente decreto se refiere a unos contratos que se han prorrogado. Contratos de la bolsa de emergencia social a tres personas y les han prorrogado por tres meses más. Yo vuelvo a publicar que estos contratos son sencillamente contratos basurados. Porque son contratos de dos horas diarias en un mes de sábado en las que vienen a cobrar los 200 o 500 euros. No llegan ni siquiera al salario mínimo, no tienen media jornada. Son simplemente contratos basura que se hacen para aplicar gente desde la lista del paro, pero que no le dan prácticamente ni para comer. Y que nudo mucho de la eficacia del servicio que las personas prestan. Porque una persona que vaya a limpiar calle durante dos horas, pues poco y malamente en trabajo. Entonces, como me parece que esto se tendría que tratar en el ayuntamiento, que sean dos contratos por lo menos de media jornada y que sea por lo menos el salario mínimo. El tercer decreto es una solicitud que hace el ayuntamiento a la diputación para que se defienda a este ayuntamiento en un contencioso que nos ha interpuesto el agente humanizador de Puebla. Se refieren a tres tasas que se le reclaman a esta empresa en el mes de junio de 2013 por las tramitaciones administrativas del plan parcial, repartilación y retasación. A razón de 36.000 euros cada una de ellas. La empresa decide que no las paga, que no quiere pagar y además nos demanda en contencioso. Me parece muy fuerte que además de que no las paga, vaya a una demanda en contencioso. Si se le reclamaron estas tasas en el mes de junio de 2014, la obligación de este ayuntamiento es utilizar los métodos expeditivos para que de momento pague. Y además de pagar, si quiere recubrirlo, que lo recubra. Porque un contencioso puede tardar entre un año y dos años, si luego hay que devolverle la tasa, se devuelve, pero de momento le paga. Y esa es la obligación de la ayuntamiento, que le paga. Y luego, si lo lleva muy contencioso, porque dice que por tramitar nada menos una retasación y una repartilación, no tiene que pagarle a la ayuntamiento en ninguna tasa, pues vamos, yo entiendo que no es así. Que muchos ayuntamientos con la cura es posible, porque se tramita en contención, que hay sentencias favorables a que no se pague. Pero a fin de cuentas, quien tiene que decidir es el número. Entonces, pues vaya, este decreto es incontencioso, pues me parece que lo creo del ayuntamiento es reclamar la deuda, ejecutarla y después que lo cumplimos. Otro decreto que he visto es la autorización, es el número, 158 barra 2014, y es por el que se da la conformidad al servicio de la energía, al servicio de la energía, que a su vez pide la distribución eléctrica y verdola para pinoblar, para dar la luz a pinoblar. Yo me pregunto, si desde 2009 que se inició la construcción de pinoblar, han pasado cuatro años, ¿cómo es que todavía estamos en la fase de autorizar, de dar unas autorizaciones para que pide y verdola? Y pregunto también cuando tienen previsto que ya por fin haya algún pinoblar y le tengo de pagar un grupo electrógeno a una empresa para que funcione. Y el último decreto que quiero comentar, pues es uno que la verdad es que me parece bastante raro. Se trata de una orden de desmontaje y demolición de una edificiación ilegal en la parcela 52.000.000. Se trata, vamos a ver, yo llevo dos años repasando el decreto real, tal día y es la primera vez que veo un decreto redactado en estos términos. Se debe de amenazar a esta persona que, como la construcción en la QIPS ilegal, tiene un plazo de un mes para desmontar la casa. Si no lo hace ella, el ayuntamiento irá con una paga con los medios necesarios, la desmontará, le han tasado en 18.000 euros el coste del servicio que el ayuntamiento ejecutará en el plazo de un mes desmontándole la vivienda. Y además, esos 18.000 euros, si no los paga, le ejecutarán la parcela. Vamos, me parece demoledor el decreto. Porque además, porque he procurado investigarlo, se trata de una familia monoparental con dos hijos menores que están escolarizados en este. Y además, me consta que esta persona no se ha negado en ningún momento a legalizar la gobierna. Para ello, tiene que comprar cabello, porque tiene bastante, se lo vende en aosete muy caro, porque sabe que lo necesita, y además tiene que presentar los proyectos y pagar los impuestos correspondientes. Esta persona no se niega a legalizar la construcción, por eso es ilegal. Pero es ilegal desde el año 2007. O sea, desde el año 2007, cuando era el que vamos a construir, es cuando se le tendría que haber parado la obra. Llegar al 2014 y que el ayuntamiento le mande un decreto de cuatro joyos amenazándola en el plazo de un mes desmonte la casa, y si no se la demonta el ayuntamiento y además le ejecuta la parcela, me parece un poco fuerte. Porque además, si es que tiene cientos de construcciones hiperales, casas que se constituyen chalets, segundas viviendas, naves agrícolas… Yo no conozco que este incidente todavía haya ido con una pana a derivar dentro de esta ciudad. Pero que esto sea con una familia que no tiene otro sitio donde vivir, que además es extranjera. Pero claro, si esta casa fuese de una familia de chespe, con familiares a su vez que van a votar, pues posiblemente no nos estresaríamos por el mismo este momento. Pero como se trata de una persona extranjera, con dos hijos, pues somos más capaces de entrar en su parcela, sin permiso, a hacer fotos de cómo es la casa. Y decirle que qué pena tener que arreglar esta casa. Eso lo ha hecho este intentamiento con esta persona. Yo lo digo que la resolución sea legal y no proceda, que la gente no construya ilegalmente o legaliza la vida. Eso es cierto y se tiene que hacer. Pero vamos a ver, con una persona que constituye su misma vivienda, vamos, si esto el alimento es capaz de hacerlo, desde luego, fotogramas y prensa, no se trata. Pero creo que se tendría que arreglar esta experiencia. Vale, ¿qué es lo que me ha hecho este? Sí. Bueno, pues vamos a empezar a contestar a los que han comenzado a contestar. Bueno, pues vamos a empezar a contestar a los que han empezado a contestar a los que han iniciado. Bueno, pues vamos a empezar a contestar a los que han iniciado. el servicio de genocidio de los programas. Hasta el año pasado, la oficina de la abuelo se ha hecho el taller de macostería y de genocidio. Cuando esta batería dejó de funcionar, lo hicimos a la de la provincia. El primer viernes fue el pasado. De la provincia se hizo cada uno uno de los hermanos de la provincia de Madrid. Estuvo todo el año. Entonces, la idea era que la provincia estuviera todo el año a la misma persona. El grupo no simplemente tenemos la provincia y otros son los programas de la provincia. Los programas de la provincia de la provincia se distribuyen a través de la provincia. Las tres empresas la abuelo de la provincia de la provincia es cada una un año. Entonces, el primer año es muy tratado. Este año está para aquel y que no se puede a final estará aplicado. Y de ello, para sus paellas para los hermanos. Yo les dije, como uno que no lo sé, por ti, perfecto. No les dije que quieras tu, ya que hay otros sus paellas que también tienen que trabajar externos para que en sus todos los equipos se lo han distribuido. como los hermanos de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia. ¿Qué es la opinión de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia? ¿No sería la opinión de la provincia de la provincia? Para mí lo lógico sería que la ligada, para que se salga de todos los partos. Ver que se puede incluir a la familia y ya está. Y que se incluirá, pues eso, que la gente que se ocupa a ellos se ocupará a otro tiempo, ¿no? Y que no hagas ocupado uno, luego se ocupaba otro, luego se ocupaba el... La ligada, la ligada, es la que se encarga, en solo dos partes, de la limpieza de la paz. Y la cuestión es que no hay una ligada, de cinturas, tratamientos, abonato, griegos, etc. Y lo que le hace es que la limpieza de la ligada. ¿Qué es lo que se llama la ligada? ¿Y lo que le hace es que no tenéis bastante gente en la ligada? ¿Qué es lo que le hace es que no tenéis vuestras responsabilidades? Sí, sí, sí. Si no quisiera tener gente en la ligada. Claro, claro. Eso, el controlador de la ligada y los partes. Entonces, hasta la ligada, eso es como el posible. El parque de la criatología, aquello fue una petición de los vecinos, porque tenía muchos, muchos, muchos problemas con la gente que estaba allí, hasta que... El problema era el problema era el problema de los cristales, la mujer, el crónico, y por los marcos. Y no eran aquellos. Eran ya señores y señoras con gran precaución. ¿Qué es lo que se llamaba allí? Pues se les había colocado su porro y el que les decía de los tres mil patronas y aquí es todo lo que ha hablado así. En que se intentó actuar con la anterior, sin trabajarlo, a ver si se le motivaba ese mal de los hijos, como no se consiguió eso. y y y y y y y y y La verdad que no toma dinero, está feísimo, está feísimo, 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 pero es que la obstrucción era que se ha tratado de lo que ha pasado. La obstrucción es que cada parque que hay y cada acción de este país, en cada pueblo, porque a alguien que lo desbloque, lo cerrasan, pero lo lógico sería que la policía municipal, matada por este luchadito, o que el toque, se encargue de que aquí no haya el turismo, y de que se ven las personas haciendo que meto una conducta icílica, pues se vaya allá y se le ponga la multa o lo que sea, pero no cerrar el parque, porque hay unas personas que tienen una conducta icílica, entonces no teníamos parques. No, no, porque en el mundo de la hora de la felicidad no se le ponga, ¿eh? No, no, en el mundo de la felicidad, pero, hombre, en Valencia tienes como el de un dinero, ¿es que para qué, vale? No, 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 no. No, 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 no. 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 La solicitud de la deputación contra el hecho que ha presentado y se tiene que decidir, pues solicitar los servicios de la deputación de la deputación para convertir en los servicios de la deputación. La solicitud de la deputación contra el hecho que ha presentado por lo cual, diciendo que si realmente su situación es extrema y esto, pues luego se lo ha notado bastante mal para buscar su sitio donde vivir. En cualquier caso, este expediente concreto que le dicen pasa a menciones que se ha tenido con esta persona en este departamento y, si lo digo, solicitó también a su marido, que lo hizo por él, puede consultarlo con los servicios urbanísticos de departamento y le dan todas las cuestiones que se han hecho para esta persona porque, a través de mucho tiempo, no es difícil que le valide, que es lo primero que se le dice a todo el mundo, pero no le valide. De todas las normas, el expediente documenta los servicios urbanísticos y cualquier, no sé, el único que está abierto, o los expedientes abiertos. Hay algunos que ya, como ya tenemos antes, no es parte de la competición que se han hecho, que se construyen sin vigencia. Si no era la competición, ya por lo menos sabían qué es lo que podemos construir. Al no venir, pues, normalmente confiden más de lo que está en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy. Bueno, entonces, si se va a hacer una competición, puede consultarlo con los servicios urbanísticos y se lo podrán tratar. Y me da la información de las que se han hecho para esta persona, que yo también la conozco. Y, bueno, creo que a los que se me aclarice, que es lo que a todos lo gustaría. ¿Es una pregunta? Sí. De repente, si queréis, vamos a decir, lo que nos ha citado todos. Este tema. Vamos a ver, definitivamente se le va a derribar a casa. Es muy complicado. No, es una cosa de patria. Es una cosa de patria. Se le va a desmontar. Hay muchas personas que no han tenido un lugar de casa, no han entrado así. Pero, ahí, evidentemente, se las ha derribado. Y ya se ha derribado a la casa. Y se ha derribado a una casa de todas las ilegales que actualmente hay. Porque, en CESTE, hoy habrán cientos de casas. Y, en CESTE, ahora mismo, gente que se le podía parar a pagar. Se paró la hora que hay que seguir porque no va a pagar. Y, en CESTE, hoy, el ayuntamiento está para cumplir y hacer mucho bien la ley. Por supuesto. Pero, eso es una oportunidad. A la población de CESTE, con todo el mundo, por igual, no ensañarse en una persona. Sabéis que no tienen dinero. Es una postilla, una persona se aplica con dos días. Con los dos, 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 con los dos. En este caso, lo que me he molestado, me lo he averiguado. Pero me parece incomolar, y pregunto, ¿si le derribáis la casa o se le temo eres? ¿Qué vais a hacer con la familia? Se me va a dar una vivienda, pues, es un desahucio. Se dice, claro que es un desahucio, ¿no? Le vais a dar una vivienda social, al baile se me caen en la calle. Ilegal es no cumplir con la Constitución. Lo primero, derecho a vivienda, Constitución. Eso es ilegal, no cumplir con la Constitución. Y luego, en los proyectos, en los calvinos, en los corredores, en los colegas. Esta empresa es de lo hielo de 37 dólares y ¿por qué no se actúa con la misma tureza con esta empresa y que le pague al encendiendo lo que le debe? Porque es piroteía ambiental. La realidad, desde el año 2008, desde el año 137.000 euros, no se le ha excusado, lo que no ocurre es que no se le iba. Eso es el año que se le va a hacer, el cobre de la de 8.000 euros. Y aquí dice que consta pendiente de la cantidad de 137.000 euros a la actualmente, a lo que le dice, incluso a la tasa de la que tiene el año 2008, de 20.000 euros. ¿Cuál es la crítica sobre las situaciones políticas? No, 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 no. Me preocupa el futuro de la comunidad. ¿Pero es por eso la que se le va a hacer? No tengo ni idea. ¿Ella puede hacer muchas cosas para... ¿Se hace un mal decreto? Por lo menos que se tire la casa, pero no lo sé. ¿Ahora del siguiente punto? Punto número 4. P更, pues el punto número 3. Por lo menos. Muchas gracias. 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 Ahora, además, además de eso, arrastramos 3.940.000, que son unos 4 millones que este ayuntamiento no va a cobrar, tenemos un serio problema de recaudación y tenemos un serio problema de recaudación teniendo una persona contratada específicamente para recaudar que cobra un pastor en este ayuntamiento. O sea, que ahí tenemos un problema de recaudación. O sea, que ahí tenemos un problema de primera magnitud. Que ya dejamos de cobrar un mollón de dinero y ahora estamos a punto de dejar de cobrar porque se supone que es de post-cobro con los 4 millones de euros. Bien. Dicho esto, este año ya he dicho que el ahorro en el 2012 era de 1.636.000, en el 2013 es de 2.892.000 que hemos ahorrado más. El capital, o sea, el capital vivo, perdón, el endeudamiento este año es menor que el año pasado. El año pasado teníamos 9.945.000, casi 3 millones. Ahora tenemos 2.362.000, con lo cual pagamos menos crédito a los gastos. El año pasado pagábamos en los gastos 452.442 euros y este año pagábamos en los gastos 333.150 euros. Esto es porque uno de los créditos que teníamos se ha pagado y ya se ha pagado. Además de todos estos datos que os acabo de dar, la interventora informa de que la administración del presupuesto general se ha pagado. Y eso no lo va a explicar porque es grandísimo, son 7 u 8 folios y no vale la pena. ¿Vale? Dicho todo esto, ya he dicho que lo tenemos en contra de la corte de la corte de la interventora, por eso tienes que analizarnos. ¿Sí? No se ha pagado. 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 No hay nada. Ni siquiera probarlo ni nada. No se ha pagado por ello. Se presenta y se ha pagado. Pues bueno, cada uno se presenta. ¿A qué tengo que decir al respecto? Pues lo mismo de siempre. Hemos ahorrado. El ayuntamiento ha hecho bien los deberes que le mandan de Madrid. Los ayuntamientos tienen que ahorrar y gastar poco. Claro. ¿Ahorrar y gastar poco qué quiere decir? Que eso lo pagan ciudadanos. Hay menos inversiones, no se abren a las pagues, hay menos prestaciones sociales, no crecen. En fin, estamos con un pueblo prácticamente a cero en progreso, en inversiones y en todo lo demás. Entonces, estamos ahorrando. ¿Qué pasa con esto? Que muy bien. Que el Estado, el mismo partido que tenía el ayuntamiento, manda a los ayuntamientos que tienen que ahorrar. Que a las comunidades autónomas. Pero el esfuerzo que hacen los ayuntamientos como este, muy loable, no vale para nada. Porque la comunidad autónoma, la comunidad valenciana, sigue intentándose sin parar. Sin parar. Y con datos del señor Montoro, la autonomía de la Comunidad Valenciana, hermano de todo el gobierno del Partido Popular, que tiene 20 años, no recuerdo. Es la más interrumpada de todo el Estado español después de la Comunidad. O sea, la única que tiene en cuenta que nosotros es la Comunidad. Estamos en este momento en el 2,01 del PIB de déficit frente al 1,6 que se pedía para las comunidades autónomas. Y, dicho eso, hay que decir que el gobierno central tampoco oculte los objetivos de déficit. También, por tanto, lo que estudió Montoro, se ha superado en un 8,8% la previsión estimada a día por el mes de gobierno. Con lo que estamos, igual que siempre. Mientras el Estado sigue sin cumplir el objetivo de déficit, porque además es imposible, tenemos una deuda impapable. Una deuda impapable. La Seguridad de Seguridad Organística de la Comunidad sigue teniendo un déficit increíble. Los ayuntamientos recortando gastos, que son los organismos que están más cerca de la ciudadanía y a los que la ciudadanía requiere acorde para que puedan cumplir sus intereses. Yo me parece que esto es un escalado absoluto. Y a lo que sí insto, porque todos sabemos que lo que pasa es el ayuntamiento donde están todos y es mucho más cercano. Yo creo que ya es hora de que todos los concejales y concejales del Partido Popular o las pequeñas poblaciones, que se supone que tienen un poquito más de sentido común, que los dirigentes de por ahí arriba empiecen a pedir, pero ya urgentemente, que cambie la política económica de este gobierno. Porque con esta política económica vamos a la quiebra permanente en lente. Que exigen que se cambie el artículo de la Constitución, que se aprobó en repente. y el que suele existirán que lo prioritario fue el pago de la deuda. Porque si lo prioritario es el pago de la deuda, vamos, este país va a la quiebra. Porque tenemos una deuda incomparable. Y eso es algo que va a referenciar en breve, porque si no nos salimos de esta crisis. ¿Vale? Y todo el esfuerzo que se ha hecho de ahorro y de pagar menos a los bancos desde los ayuntamientos que ellos muestren, no servirá de nada si la política jurídica no cambia. Esta política tiene que cambiar, porque así lo vamos con el mismo sitio que hay una mano. Y lo dejo. ¿Vale? Muchas gracias. Vista la documentación correspondiente a la ley de gastos de ingresos de 2010, el Consejo Socialista manifiesta que la ley complica a las corporaciones locales a mantener una posición de equilibrio o superar el presupuesto de la ley, por lo que este presupuesto se liquida precisamente. Los ingresos medios han sido de 8.972.000 y los gastos de 7.380.000. Pero vemos que hay derechos pendientes de cobro del ejercicio de 2013 que ascienden a 1.3.000. Y de ejercicios cerrados hay 3.240.000 euros pendientes de cobrar, lo que supone más de 5.000.000 euros que tiene este incremento pendiente de cobrar desde el ejercicio de su gobierno. Según el informe de Intervención, vemos que se termina el ejercicio de 2015 con una deuda financiera, un banco, de 2.360.000 euros y con una deuda de verdores de 350.000 euros, lo que representa un endeudamiento total, a final de año 2013, de 2.700.000 euros. Deuda que sigue teniendo indicado el futuro de este ayuntamiento que encontraron con deuda cero. Para que los ciudadanos tengamos un beneficio de calidad, es muy importante que se recauden debidamente los impuestos y las tasas municipales. Sin ingresos no se puede gastar en inversiones, en servicios ni en personal. Los impuestos directos son los más justos, pues paga más y más gastos y más dinero. Y digo esto porque sin una buena razón recaudatoria los ingresos disminuyen y los gastos no se puede realizar. Voy a comentar algunos de los gastos que ha tenido este ayuntamiento en el ejercicio de 2015. En el capítulo de personal se han gastado 2.961.000 euros. Esto supone un 43% del presupuesto global del año que era de 6.800.000 euros. Un 42% del presupuesto se va a gastos de personal. En partidas populares, que se llama Brasil, festejos populares, promoción turística, publicidad y adecencia, se han gastado 135.563 euros. Sin embargo, en partidas sociales, el total ha sido de 128.491 euros. Concretamente, en el programa de menjar a casa, 3.282 euros. En el servicio de ayudador y medio, cero. En programas para la mujer, 363 euros. Y en gastos universos de acción social, la partida que comentaba antes, de los mayángeles de desayunos de gastos y de ayuda de la emergencia social, y otros, 124.000 euros. O sea, este ayuntamiento gasta en fiesta, promoción turística y publicidad, 135.000 euros. Y en partidas sociales, 128.000 euros. Esto es para hacerse lo mismo. En intereses y revoluciones de capital y de los préstamos, los traídos han gastado 745.000 euros. Intereses de préstamos, 120.000 euros. Intereses de administración general, otro tipo de préstamos, 39.900 euros. Otros gastos financieros, 2.673 euros. Y a modificación de préstamos, que sería el capital, 582.692 euros. En total, para pagar la deuda contraída en estas dos filaturas, cada año, por lo menos este año, se ha destinado 745.000 euros. En inversiones, obras de mejora del municipio, han gastado 1.300.000 euros. La mayoría han destinado a su fino playa. A recuperar el archivo del depósito de agua muy necesario, que ha costado 1.300.000 euros. Y en reparar con menos, 72.000 euros. Por lo que resumimos, que la gestión política de este ayuntamiento no prioriza las necesidades verdaderas del pueblo. No dedica lo suficiente a ayudar a las familias necesidades. Ni mantiene en condiciones las calles, los caminos, los camines ni los edificios municipales. Tenemos que añadir también que el recaudador, que lo ha nombrado María Ángeles, nos cuesta que este año en completo, en la partida, se han cargado 62.000 euros. Pero es que hemos visto facturas en el año 2013, que se van a pagar en el 2014, del recaudador, que ascienden a 1.000 euros. Con lo que, en realidad, el recaudador, en el año 2013, se ha elevado 102.000 euros. Y el gran problema de este ayuntamiento es de este, y seguramente otros también. Pero este es de recaudación. Porque si es verdad que en los últimos años se están poniendo las pilas, el recaudador está aquí, está más ola de que yo veo mucho, que yo veo a él y a él, y se está haciendo una mejor función recaudatoria. Porque de los años anteriores era desastrosa. De ahí, que haya 5 millones de euros pendientes del cobro del ejercicio de 2013 hacia atrás. A los 5 años, no sabemos que las deudas se prescriben. Por lo cual, cada año, vamos a ir devolviendo decretos por los que se da ya a fallidos total cantidades importantes. Es verdad que la crisis se merece bien. Pero si se tuviese el mismo seto en cobrar a las articulares, como el que se tiene en cobrar a los articulares, andallamos con eso mejor. Y solo decir otra partida más, lo que se ha pagado en el decreto que comentaba antes, que es de pago a los concesales. Ojo, a los concesales que no están liberados. Porque el alcalde y la concesal liberada cobran por el capítulo 1. Esto se cobran por el capítulo 2. Por el capítulo 2 hay una partida que se llama por la de los gobiernos, por las indemnizaciones, por donde cobran el resto de concesales. Pues esta partida se ha gastado por 41.000 euros cuando había registros solo en el decreto. Esta es la cuestión que hace el decreto. El gasto corriente cada vez es inferior. El gasto corriente desde 2013 ha sido de 2.134.000 euros, cuando el gasto de personas es de 2.990.000 euros. Esto demuestra. Esto demuestra. Esto demuestra. Si es lo que demuestra, es todo de todo. Y seguridad social. No, no, pero lo que me da la atención es... De todos los que hay, 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 de todos los que hay. No, 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 no. Sí, pero no. No, no, 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 no. Bueno, pues, para llevar una idea breve de presupuesto de 2030, de un presupuesto de 6.800.000 euros, en el capítulo de personal, casi tres millones. Y en el gasto corriente, o sea, en el mantenimiento de todo el pueblo, dos millones de 30 millones. Por eso, no es de extrañar que ni los jardines estén en condiciones, ni las calles se asfalten, ni los pasos de viajes están evitamente pintados, ni las calles extendencias. Yo paseo, lo único no me casaré del mundo. Aún igualmente, por el paseo, yo, los cientos de personas que van a hacer por allí de deporte, y las cargas de los perros, dan y se van. Y no van ni una vez, ni cada dos semanas a limpiar. Yo salto todos los días, dos o tres veces. No coincido, más que el sábado, con un señor que limpia la calle, pero es que no limpia la parte de tierra donde están las cargas. ¿Verdad? Es vergonzoso. Y bueno, nada más. Y bueno, Bueno, pues, después de todas las calamidades, carasmas, que están encargados de y, por lo menos, que yo estoy en el gobierno. Es cierto que, ahora, pues, hay muchos comisionantes, muchas normativas que tenemos que cumplir, pero justamente, si algo tiene positivo, esta liquidación, es que, nos permite cumplir con el objetivo de sanidad presupuestaria, y que, bueno, a pesar de esos momentos más publicados, hemos probado los planos que nosotros, de la ayuda de un prece, de forma correcta, para poder hacer todas las inversiones y el mantenimiento de los servicios que presta el granito del prece, y no tener desequilibrios como solía cumplir en momentos de auge, cuando no se controlaban tanto las botas, porque no se adaptaban sin ningún tipo de control, y, y, pues, daban los resultados de la mano. Han dicho que, eh, la cuenta general de salud está, eh, de la ley, en el principio de 2016. O que, valiente de tesorería, depende a un millón, 900, un mil metros. Y es cierto que, para el cálculo de valiente de tesorería, se entorta, como, uno de los que está pendiente de ejercicios cerrados. No significa que no se vaya a curar. Significa que, aunque no se coquera en un décimo, las cuentas de la ley, de la ley, sería un saldo positivo de un millón y 900 mil euros. Aunque no se coquera en un décimo, de esos, un millón y 940 mil, que se ven. Tengo que decir, tengo que decir también, porque significa, en unas ocasiones, al sistema de recoblación del recoblador, concretamente, en el ejercicio, los mil euros, que se recaudaron, 840 mil euros de ejercicios anteriores. Creo que no es un poco dinero, y que, precisamente, refleja que se sigue en el procedimiento de la recoblación de ejercicios cerrados. Lo que ocurre también es que, aparte de lo que se cobra acá en los ejercicios anteriores, en la liquidación entra lo que se queda teniente del año que se está liquidando. Con lo cual, yo no conozco liquidaciones por menos del importe que estamos hablando de ejercicios cerrados, de ejercicios anteriores a la ejercicios de la liquidación. Siempre, más o menos, la única cuenta que estamos a pensar que el volumen puede parecer amplia, pero si comparamos con toda la cantidad y lo que se ha puesto con el recoblación de los últimos años, estamos viendo que no llegará ni al 10%. Con lo cual, comparando con el recoblación de los municipios, un recoblación de un recoblación de 90% en voluntaria, ya es un recoblación muy amplio. Y, respecto a lo que se da de barra, que sí que se da dos salidos, estamos hablando que no corresponde ni al 1% del colegio de ingresos del alentamiento. Con lo cual, con la actividad absoluta, es un par de cantidades grandes, en concentraje, respecto a lo que se pone en comodidad de ingresos que hay durante los años en los que se trabaja, el alentamiento del SESME, pues se pone concentajes relativamente ridículos. Ahora sí, seguiremos trabajando con lo que se nos produzca y seguiremos insistiendo en que los deudores del alentamiento han estudiado. Otra de las comunidades que ha recibido a la aceleración es el tránsito del alentamiento, que ha recibido a 2.400.000 euros, casi 2.500.000 euros. Y, respecto a la deuda, es cierto que, el año pasado, se hizo un especial descuento para amortizar la deuda que el alentamiento del SESME tiene contraída con los bancos. El grupo socialista recibe una deuda que dejaron deuda cero. Es cierto que dejaron deuda cero con los bancos, no tenían dinero en los bancos, pero tenían más de 2.000.000 euros en los proveedores, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante peor, porque los proveedores que habían trabajado con el alentamiento para que el alentamiento no cobraban los servicios que habían prestado. Entonces, gracias al alentamiento del pago que ha posibilitado el alentamiento del SESME en este momento no tiene deuda, como los proveedores tienen deuda por los bancos. Con lo cual, si alguien soporta la carga del alentamiento del pago, es el propio alentamiento que lleva el proveedor que trabaja otra alentamiento que cobra su trabajo puntualmente. El resultado de la liquidación no es tan extraño, sino que es justo de, expuesto que este tipo de gobierno se nos fue a realizar principalmente en los últimos años, gestionando el presupuesto de forma que no gastaba el dinero que estábamos cada año y de forma que se pudiera mantener de una forma digna todos los servicios que estaba prestando el alentamiento del SESME. fruto de ello, ya la liquidación del año pasado y fruto de ello, la liquidación de este año. La liquidación de este año, y en el principio del presupuesto del año pasado, nos ha permitido amortizar anticipadamente una parte muy importante del préstamo que tenemos para el trabajo de los proveedores del año pasado. Tengo que decir que el préstamo de 300 millones por la caixa se amortizó antes de tiempo y que el préstamo del último planteado a proveedores también se está amortizando antes de tiempo. En este momento, la deuda viva se espera definitivamente los 2 millones de euros y en este principio de 2014 también pagaremos o amortizaremos más de lo que está previsto. Estamos cumpliendo, como decía, los objetivos de seguridad presupuestaria y eso nos permite poder actuar en esta forma. Pero así, lo ha dado como esto es. A partir de allí, ¿qué más cosas han solicitado? Luego, han hablado de la la ejecución en lugar de la legislación del ejercicio, han entrado en la ejecución solicitando las dos fiestas que tenemos que decir que están por debajo de la venta de la que estaría cuando llegamos en este ayuntamiento, los gastos financieros de amortización de prensa, un saludo que son, porque estamos amortizando anticipadamente, critican una vez más el auxilio del depósito del agua que se realiza cuando el departamento del SESTE tiene el instituto nuevo guiado, tiene el tercer colegio, tiene la batería, tiene el pabellón, tiene el tercer campo de fútbol, tiene toda una serie de servicios que el SESTE no existía. cuando todo eso se ha hecho, cuando todo eso se ha hecho, SESTE mejora el auxilio. Tengo que decir que cuando SESTE no tenía ni colegio, ni guatería, ni instituto, ni pabellos, ni biblioteca nueva, SESTE se gastó mucho más dinero que los gastos en auxilio que la SESTE, pero al menos de la carta más, en ese momento el tipo de gobierno que entonces estaba, consideraría que siquiera no es necesario, más necesario todavía que escuchar por un tercer colegio, más necesario el participado de las actividades de las condiciones, más necesario la actividad del instituto, más necesario que todas las otras que se han realizado. Y no sé exactamente en cuanto ha puesto la realidad de la carta, pero el ratificio le costó bastante más de lo que con los libres y los libres estaba suficionando a todos los colegios y a todos los colegios de los colegios de los colegios. El capítulo de personas explica que hay una decisión de euros que es casi el 50% de los impuestos. Por ser una decisión de euros los gastos gastos en el último la partida del personal es un punto muy importante, no porque trabajaran mal, sino porque pensábamos en el ayuntamiento no podrían estar y han tenido un rato de personas de superar el 60% de los impuestos. En aquel momento los presupuestos eran superiores, había más ingresos, en este momento se ha tenido que aumentar todo, pero puede ser posible que el porcentaje del presupuesto más internacional sea el más bajo de los últimos que salimos. Y, no sé si lo he comentado antes ya, lo más importante que creo que se puede despejar de todo esto es que, aparte de que las frontes del ayuntamiento están saneadas, aparte de que las frontes del ayuntamiento son buenas, aparte de que estamos cumpliendo con todos los criterios y nos exige el ministerio, porque es cierto que los orientamientos en este momento estamos aquí, estamos pudiendo cumplir, por lo que se exige, el ayuntamiento después del año 2013 pagó a 46 días. Esto es algo que no sé si habrá sucedido antes en este momento en este momento porque en los 46 días que una empresa presenta su contribuyente del ayuntamiento la pobre, es algo que no ha pasado, por lo menos ha estado yo y me temo que mucho antes tampoco. Por eso, nosotros preferimos pagar a los proveedores en un plazo razonable y que por lo menos tenga que estar los servicios, pobres, no, por lo que venía sucediendo que a quien se mantenía sin pagar era a los proveedores que trabajaban para el ayuntamiento. Con esto, terminamos la licitación de la Junta. ¿Puedo hacer un siguiente punto? ¿Puedo hacer un siguiente punto? No, no. No, no. Vamos a pasar a los siguientes. ¿Puedo hacer un punto que el ayuntamiento ha tenido 3 millones de desgaste a proveedores de los 6 millones? Eso es benignado. Eso es benignado. En el próximo pleno lo podrá llegar. Otra cosa es que el pabellón es sin terminar y lo tuvieran que tener cuidado pero que se pueda en el dama a proveedores de los 3 millones es gran problema. ¿Cómo lo dejó? Como usted deja las cosas como las dije que el reconocimiento de los créditos del crédito se está en el miniaturismo para pagar los créditos probablemente por el Partido Cultural y queda un día en el PSOE queda un día. para el que se presenta para el que se presenta es un dato que hay que es un tipo de créditos para 3 facturas 4 son de 2011 una del año no sé qué año porque pone aquí dos mil 17 y 22 que es un error que es de esa unión y ahora son otras de 2011 o que ya lo digo es un montón de veces que ha seguido ocurrido son facturas de años anteriores que se pagan ahora si se deben o si se pagadas lo lógico sería que estas facturas se contabilitacen en periodo de tiempo pero se necesitaría otra vez hubo una cosa para que no se vea ni los los que se han mantenido las facturas han entrado en el interés ahora pero son facturas de la sala y ahora son facturas de los diferentes que se van a pagar son facturas de trabajo que se van a pagar ahora las facturas no creo a ver las facturas han entrado y ahora no tenía que se van a pagar en tiempo y forma para que se capen a tener que un poco las mujeres y se reclaman y se reclaman y es la cosa que hay que decir que no son ellos se me han pedido es una cantidad que es no es significativa son 3.13 euros yo me voy a extender como siempre y se acabó nada más solo que hay que traerse a pleno para que se autorice su pago en el ejercicio de 2017 son facturas que tendrían que haber pagado para los impuestos de 2017 y se cargan en 2014 las que vienen hoy no son significativas porque acceden a 3.000 euros pero además yo reviso los registros de entrada hemos podido comprobar que hay como 20 o más facturas que también son de beneficios anteriores pero porque no ha habido no se han presentado en fechas próximas a un pleno se pagan indebidamente porque deben de ser autorizados por el pleno pero por agilizar se paga sin pasar por el pleno entre ellas va el recaudador de 40.000 euros las que son pequeñitas no desfiguran el presupuesto de la beneficia anterior pero la factura del recaudador está hecha con toda la intención de dejarla en el ejercicio siguiente para no pagar la partida más de lo que se ha costado y para en la casa de un bajo cuando el recaudador es una empresa que funciona aquí mismo es que vamos en el mes de noviembre perfectamente se le puede decir que el recaudador presenten la legislación el día 28 de diciembre y se contabilizan en el confinio de los ministros bien el grupo socialista como siempre votará a favor porque estas facturas entendemos que son facturas legales que se han presentado tarde y que se tienen que pagar señorías ya así un saludo señor La publicación de la ordenanza fiscal reguladora del encuentro del decreto de valor de los terrenos en la totalidad urbana. La publicación de la ordenanza fiscal reguladora del encuentro del decreto de valor de los terrenos en la totalidad urbana. La publicación de la ordenanza fiscal reguladora del encuentro del decreto de valor de los terrenos en la totalidad urbana. La publicación de la ordenanza fiscal reguladora del encuentro del decreto de valor de los terrenos en la totalidad urbana. Vamos a asistir a partir de ahora, ya estamos asistiendo desde hace dos meses, pero a partir de ahora la gente se tiene que mentalizar de que vamos a asistir a lo que se llama, pues, obedecer hoy. ¿No? Grafoy ha dicho a todos sus cabos públicos y a todos sus ministros que hay que bajar impuestos. No que hay que bajar impuestos, que hay que dar la impresión de que se bajen impuestos. Y esto va a ser algo que se vale lo mismo y que todos los invitóricos del Partido Popular lo vamos a ver claramente. Y no es cierto que se vayan a rebajar impuestos para toda la ciudadanía, se van a rebajar impuestos para los que más tienen. Todo lo mismo. Ya en el pleno anterior se aprobó una rebaja de eligio, una bolificación de eligio de un 80%. ¿Vale? Ahora en este término hay dos bolificaciones de ordenanza. La primera es esta, que bolifica el 40%, el 40% de la cuenta interna del impuesto en tradiciones de terrenos, en la indemisión o constitución de derechos reales, etc. O sea, lógicamente, el que nada herede, a ese no se rebaja nada, evidentemente. Y cuanto más que herede una persona, o cuanto más terrenos venda, o cuanto más patrimonio pueda vender, a ese se le va a modificar el 40%. Estrategia del Partido Popular, todo lo que son los impuestos directos que tragan el patrimonio, que son los impuestos justos, esos los va a rebajar. Los impuestos indirectos que nos van a poner mal a todos, esos los abajan. Esos continúan a su tiempo. Lo que quiero decir es que todos los impuestos que rebajan, los vamos a bajar a través de impuestos indirectos. Y ellos van a decir con eso que están rebajando los impuestos. Y esos son los costos de impuestos. Y yo pienso que la gente no tiene que tener muy bien. A veces es una gran destaca, una larga y una larga. El 40% a la gente unida, a los trabajadores, no les rebajan nada. A que rebajes todo aquel que tiene patrimonio, que se bonifica el 40%. Igual que se va con el INGIE, con el INGIE, que las otras empresas que se instalan en los polígonos, que todas pueden pagar, o que tienen dinero, para que expliquen en el trabajo. Esas rebajas de impuestos no repercuten en la mayoría de la ciudadanía, que tienen que pagar el IVA, que tienen que pagar el INGIE, que tienen que pagar todos los impuestos, al mismo precio porque no se roban. Y a eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, mi grupo, evidentemente, votará en contra de ese impuesto porque pensamos que es completamente impuso. Y que a quien lo favorece es al que más tiene. Y nosotros estamos a favor de una reforma fiscal y progresiva en el que pague más los que más tienen. Y por lo tanto, los 60 debajo de algún tipo de impuestos, que sean los impuestos directos. Los impuestos directos que me van a pagar, que no son impuestos justos. Y no hay una cosa más. Para que un Estado funcione, para que una sociedad funcione, hay que reforzar impuestos. Sin impuestos no hay servicios públicos. Ahora bien, lo que hay que seguir es que esos impuestos se gasten para la que hay que gastar los impuestos. Y no en la pública, etcétera, etcétera, etcétera. Los impuestos de la ciudadanía tienen que ir a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, al cuidado de partes educativas, a crear un Estado que proteja a la ciudadanía. A eso tienen bien los impuestos. Por lo tanto, los impuestos son necesarios. Y tienen que pagar a la igualdad. Tienen que pagar más, insisto, que el que más se entiende. No puedo hacer un impuesto. Gracias. Vamos a ver. Asistimos, desde ACTO, a bonificar un 40% la tasa del incremento del valor de los terrenos urbanos. O sea, lo que se conoce como culparía municipal. En el caso solo de las transmisiones de terrenos o derechos sociales por causa de muerte de una vida. O sea, en los casos en que una persona se adjudica a una erupción. Entiendo que en estos casos se producen situaciones sobrevenidas a un hecho luposo como en la muerte de los padres generalmente. Sabiendo que la ley obliga a adjudicarse los bienes en un plazo determinado y que estos bienes, al heredarlo a los hijos, generan una puntualidad municipal que representa calidades importantes de muchos. Es verdad que cuanto mayor es el patrimonio que se hereda, mayor es la puntualidad que debe pagar los empleos. Si se hereda un piso pequeño, lógicamente la puntualidad será pequeña. Pero aún así, en los momentos que vivimos, hay muchas familias que se ven con problemas serios para poder pagar este impuesto. Y nos parece bien que desde el ayuntamiento se tomen medidas para ayudar a estas familias que no pueden hacer frente a un pago. Pero, bonificando un 40% de esta tasa, se beneficia a aquellas personas que se adjudican una herencia. No se hace con un criterio social. Se están perdonando unos ingresos municipales que son de todos los estados. De forma indiscriminada, ya que se le perdona a personas que no pueden pagarlos, pero igualmente se le perdona a personas que no tienen ningún problema económico para poder pagar este impuesto municipal. Por ejemplo, en enero del año 2014, de este año, en enero, el ayuntamiento de Cheste ha licitado subalías por 96.000 euros. Yo he pedido la relación y aquí la tengo. En su mayoría son herencias, porque aparecen los hermanos, la madre, igualmente un mujer antes del padre, casi todos son herencias. O sea, quiere decirse que si se paga este ayuntamiento en el mes de enero, recibirá un 96.000 euros en el ayuntamiento. Si bonificamos esto, Renato, ya es desaprobado. A estas personas les estaríamos bonificando un 40%. Un 40% de 96.000 euros son 38.600 euros que no ingresarían en este ayuntamiento. Pero que de igual que la persona que la edad sea rica o que sea pobre. Que en ese momento estén desbaros o que en ese momento estén trabajando. Aquí lo que se propone es bonificar a todos por igual. Pero que ¿quién se beneficia más? Lógicamente, el que más se beneficia. En enero, en febrero, el ayuntamiento liquidó subalías por valor de 80.000 euros. El 40% de 80.000 euros son 30.000 euros. 30.000 euros, que si esta ordenanza ya estuviera aprobada, no entraría en las actas municipales. Gracias. ¿Qué haces eso en el programa? ¿En el computador? Vamos a ver, yo en ningún momento daré jamás nombres de particulares. ¿Qué cosas son las empresas? Pero yo de particulares jamás he dado en que no miraré nombres. Es una importación que en la construcción se busca. Esto es un texto de la fratía como nosotros vemos los decretos de la fratía pues yo veo el decreto de la fratía que ha firmado el señor alcalde por 79.000 euros 941 que corresponden a todas las multivarías dadas ya durante el mes de febrero. Si le modificamos a todos por igual que 40% estamos pensando de ingresar 38.000 euros en el mes de febrero. Pero lo más sagrante de esta respuesta se hace la otra. Lo más sagrante es que en este descuento de impuestos no se tiene en cuenta ningún criterio social. O sea, aquí da igual que que esa fratía pertenece a una familia viviente no voy a decir nombres que no tiene ningún problema económico en la que se está trabajando que sea una persona que efectivamente tenga a todos los miembros de la familia del Estado y no lo pueda pagar. Yo comprendo y la situación es grave. Claro. Pero es que mucha gente Video de la familia pero es que mucha deje con una piel Si tienes mil euros para dividir un mes y te quitan 200, te quitan bastante más que si tienes un millón de euros y te quitan 200.000. Te quedan 800.000 euros. Y es promocional. Y es promocional. Y es mucho más grave que se baje este impuesto precisamente en un 40% pensando en algunas familias que tienen que sustituirse las herencias de sus padres. Y no sé cuál es el motivo. No sé cuál es el motivo. De todas partes no lo entiendo. Porque si lo que se pretende, si lo que se pretende con esta bonificación es ayudar a las personas sin electricidad, ¿Por qué perdonarles los impuestos? Es que a las personas que tienen una situación económica bollante, este ayuntamiento, con el dinero de todos, no tiene por qué regalar el 40% de la pluralidad. ¿Por qué tiene este ayuntamiento que necesita dinero regalarle el 40% de la pluralidad a una familia que no tiene ningún problema, que no lo necesita? Es el dinero de todos los que están. Y es muy injusta esa forma de bajar el costo. Yo propongo este punto en eso de la mesa y se regule de forma si lo que se pretende es beneficiar a las personas que no lo pueden pagar. Efectivamente, se les pide la tuya vida y que vengan a las personas diciendo que mi situación económica es esta y no puedo pagar. Para pedir una venta de libros, quiero poner un ejemplo, se les pide la venta de la humanidad. Y el que tiene una venta alta no se les pide la venta de libros. Se les pide la venta de libros, se les pide de otras cosas. ¿Por qué tiene aquí una familia pudiente? ¿Por qué le tenemos que regalar el dinero de todos los chestados? Es que yo hago que uno, cuando le diga estas cosas, no es consciente de que no es su dinero. Usted, señor Arcade, con su dinero se lo puede regalar a quien quiera, a los ricos y a los pobres. Pero en el ayuntamiento no. A ver si se entera. Esta medida de bajar impuestos indiscriminadamente a los que pueden pagar y a los que no, son ignorantes y son injustas. Y esto es una pedacuenta. No se debe de ocupar esta ordenanza. Se debe de regalar si lo que pretende es bajar el impuesto, porque de verdad y familia, que no puede pagar la publicación de una herencia, que se vea la venta de esa unidad familiar y si efectivamente lo puede, que no la protege, que se le bonifique el tiempo a lo que viene. Sí, gracias, señor Calderón. Puedo decir que el impuesto, los impuestos no se pueden bajar a una persona silla o a una persona. Los impuestos, si se tiene la desplaza, la desplaza, la desplaza, la desplaza, se dará cuenta que los impuestos son equitativos para todos. Se bajan, se cubren en proporción atesa o inversa para todo el público. Entonces, no se puede modificar una persona silla o a una persona, ¿no? En un impuesto general, ni en el FIO, ni en el IBI, ni en la pluralidad general. Creemos que es el momento de ajustar las necesidades a los ingresos. Creemos que este ya ha sido un impuesto muy grande en ajustar sus gastos y ahora lo vamos a hacer en los ingresos. Y creemos que no es por beneficiar nadie, porque todas las personas, esto sobre todo son personas que han fallecido. Personas que, aunque ustedes no lo sepan, aunque ustedes no lo sepan, ellos son personas que tienen problemas para pagar esto, que a lo mejor que tienen una herencia de cuatro casas viejas en cheste y no tienen para pagar el plus validad y, aunque sean de las más estudiantes, a los más estudiantes, no reciben nada, aunque haya hecho un familiar, no lo tienen arreglado. Ellos no lo tienen arreglado a mis abuelos, a mis abuelos. Es decir, en una casa y ahora, sin tener ningún dinero, les viene un pago que no pueden hacer frente a ellos. Creemos que es el momento de estos impuestos que ahora están agresivos, reducirlos y ahorita menos desde este momento bajos. Gracias, gracias. 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 Yo quiero decir. Lo único que quiero decir. Por favor. Estamos con la rebaja continua. Incluso. Vemos que es demasiado. Y creemos que si ustedes tienen esa línea. De igualar. O seguir subiendo los impuestos. O luego la llegada de acciones. ¿Vamos? Gracias. 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 A ver, por favor, que no se oye. Por favor. Bueno, a mí me gustaría enseñaros nosotros. Lo mismo en el debate. El grupo socialista de Valente solicitaba al equipo de gobierno que trabajara en un puesto de construcciones. A mí nos solicitaba la democracia. A mí que el equipo de gobierno avance, a mí nos rechaza. A mí me gustaría que adoptara aquí todos, el mismo criterio, todos los que presentéis al mismo partido, el mismo criterio en la diferentes municipios que ocupéis. Y le diría eso al equipo de abosición. En realidad, no lo prefiero, porque mientras continuáis funcionando así, pues se adverta que no sois opción de gobierno. Y el equipo de gobierno actual, en estos seis últimos meses, hemos bajado el IPIC por propósito de los propósitos de localidades y hemos bajado el mundo de la elección. Cosa que comprobarán todos los requisitos, que se beneficiarán, todos los requisitos de este. Cuando se va a dejar la construcción, cuando se realicen una reforma de lo que tiene que sea en su casa. Por lo cual, si le damos algo positivo, cuando la Constitución no la conste, que va a hacer el IPIC, que el grupo socialista de Valencia, y el IPIC, que deberá haberse solicitado a el gobierno, al de la Junta de la República, que va a parar con su restricciones. Ahora, ¿ustedes que estamos haciendo con su fuerza? Ya. Mire, yo, el grupo socialista de Céspedes, pero… El grupo socialista de Céspedes votará en Céspedes lo que quiera el director para Céspedes. Aunque Valencia, le diga algo contrario. En Céspedes, con el坐m Sorta. ¿Votos a favor? ¿Ab 활동iones? ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente minuto. Este punto se incluye en el orden del día a la policía de los grupos socialistas, tan puede ser como el sí. Como el punto número 9, se presenta la policía de los grupos socialistas que va a tener nuevas informaciones aparecidas en el periódico y que quería que se declarara. Se ha escrito una condición y que no era muy inconveniente en investigarlo aquí hoy. La Fiscalía, la Guardia Municipal, estoy investigando y determinados pagos se han realizado a un gabinete de abogados que ha trabajado con diferentes empresas, entre ellas ayuntamientos, empresas públicas, empresas privadas, etc. Entonces, el departamento del Sistema trabajó con esta empresa y había dos facturas que estaban dentro de los facturas que se estaban destinando por la policía judicial, con lo cual vinieron a un ayuntamiento para que se justificara el contenido del trabajo que había realizado la empresa en el ayuntamiento del Sistema. Esa comunicación se la llevó a la policía judicial, y yo me imagino que ha tratado a la policía judicial, y, bueno, pues entrará en las investigaciones llevando el término que los jurados son a la ley. Cienso que la autoridad de la policía judicial, que no nos hubiera dado más información al respecto, pero cada día, ahora ya hace una semana que no, ha ido apareciendo en la prensa, concretamente en el día de hoy, diferentes informaciones acerca de estos requerimientos de información que se han ido realizando a diferentes ayuntamientos, completamente en el debate, principalmente hablaba de ayuntamientos de empresas públicas, lo cual podría dar lugar a entender, a una mala explicación que a que se puede enviar la organización a los ayuntamientos, a los juntamientos, y eso efectivamente no sé si se está investigando a los trabajos de abogados, y el ayuntamiento del Sistema se ha puesto a su disposición entregándoles las comunicaciones que se han tenido, ¿vale? A partir de ahí, pues como veis todos el debate que tendría la policía judicial de los grupos de Sistema para nosotros, pues eso no es el motivo por el que aparecéis. A partir de ahí, bueno, pues si queréis aclarar una pregunta. A partir de ahí, bueno, pues si queréis aclarar una pregunta. A partir de ahí, bueno, pues si queréis aclarar una pregunta. A partir de ahí, bueno, pues si queréis aclarar una pregunta. La pregunta que se lleva, lógicamente, no se preguntaba. Pues está investigando solamente las empresas. Como dice, bueno, está ahí, está aquí. La investigación que se lleva es fruto de una denuncia propuesta con la fiscalía ante el juegador de excepción número 12 de valencia, tras detectar indicios racionales de delito de malversación y prevalutaciones a la contratación de servicio de asesoría por parte de al menos cuatro empresas. Pero esto parte de un convenio que se firmó en 2007 entre el dueño de asesores públicos y asesores funcionales públicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. O sea, que lo que están investigando es si hay convivencia entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y esas empresas. O sea, si todos los ayuntamientos que están siendo investigados han tenido un trato de favor con esas empresas y las colegas que están aquí con esas empresas porque han detectado que hay irregularidades, que hay facturas falsas, etc. etc. Los delitos de prevaricación y de, el otro que he dicho, el senador de la Federación, que con el tema de la excepción, se refieren a los entes públicos. No se refieren a los entes. El interventa de las empresas también, pero se refieren a los entes públicos. Luego el tema sí que es bastante grave. Entre los afectados están el Estado de Valencia, el de Basca, la Comunidad Goya de Unión Chiva, la Dirección Militaria de la Consejería de Medio Ambiente, el Consejo de la Museo de la Comunidad Valenciana y cuatro ayuntamientos, Machiesto, Bonilleta, Rafa de la Luz y Castelnovo, entre otros, porque hay muchos más. Solo se están siendo investigados. En el caso, por ejemplo, de Baleada, que tiene 3.000 habitantes, el ayuntamiento dice que llegó a pagar 3.000 euros al mes durante casi cuatro años, de 2009 y 2002, hace por servicios de asesoría, comparte y presupuestario. Luego eso es bastante grave. La buena noticia es que nosotros solo tenemos los facturas. Ahora bien, yo lo que pregunto es ¿por qué este limitariamente contrata con este asesoría? Sí, ahora tenemos que contrata con este asesoría. ¿Por qué? ¿Y por qué en ese caso, así como en otros, recurrimos a la imputación para que los servicios jurídicos de asistir ante los juicios, porque en este caso, el juicio que demanda, recurrimos a la imputación. ¿Y cómo os lo digo? Y aquí lo que es que no hay parte, ¿eh? Lo del ayuntamiento de asistir lo digo ya del trabajo. Son 10.000 euros y 1.700 de pesos. Pero, ¿verdad? Porque eso no es por esa gente, es lo que yo lo entiendo, porque en torno de los casos que estamos viviendo ya desde la imputación de la imputación, se recurrió a los servicios jurídicos de asistir. Bueno, el Grupo Socialista también pidió las facturas a este ayuntamiento cuando salió la noticia en prensa, pidió a la factura también los contratos que deben de sustentar estas facturas, o en su caso los directos de alcaldía que autorizan contratando a estas empresas. En el caso de la factura de 1.700 es por la reclamación de un local que parece ser que se comprometió un cargo constructor al ayuntamiento y que no se le había dado esta empresa por un precio de 3.000 euros, según dice el local al día, se compromete a reclamar, ¿eh? Se ha aplicado el contrato y no se ha recabado nada. Con lo cual, una factura un poco sospechosa de que esa reclamación no haya sentido efecto o no se haya agradado, pero nosotros hayamos pagado la mitad. 1.700. En cuanto a la factura de 1.620 euros, no existe, por lo menos a mí no se entrega, ni el decreto de alcaldía que está asistente, ni el contrato con tres ofertas, que es lo que tenemos. Cuando se hace un contrato de servicios, como es esto, la obligación es llamar a otros abogados y el que presente la oferta más grata, cogerla. Aquí no existe tal, por lo cual es una factura que incumple la libertad. Y además, para más finir, la factura es para la defensa de una reclamación de un trabajador que se dispuso en el año 2010. Defenderse de este ayuntamiento contra ese trabajador al que despide en el 2010 nos cuesta 10.700 euros en tela, cuando además se podría, como muy bien ha dicho, harían que les hacerlo de invitación de la vez. Pues bueno, aquí, como somos tan generosos un decinero, pues con este abogado de dudosa, de dudosa de dudosa, eh, eh, con el contrato, no lo de yo, lo que la Fiscalía, pues con este letrado, eh, suscribimos facturas por 10 libros. Esperemos que la Fiscalía no estime que por no tener el contrato o el decreto correspondiente no sea legal. Muchas gracias. 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 No es el ayuntamiento del mandado, es el ayuntamiento el que demanda, el que presenta la reclamación ante el juez. Vamos a primero la declaración de la exigidad y el ayuntamiento de la obra. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Luego se hace la declaración de la exigidad y el recombro de la declaración de la exigidad. El ayuntamiento declara que el contrato por el que el trabajador empezó a aprobar su ayuntamiento es excesivo y el plato de la ley. Y denuncia eso ante el tribunal y ante la lista el procedimiento de declaración de la exigidad. El tribunal lo indica y que es así y entonces se cruce el espíritu del trabajo. El trabajador, lógicamente, recurre contra esa declaración de la exigidad y ese espíritu. Y entonces se sigue el mismo, la misma línea de defensa. En cualquier caso, el trabajo realizó el despachador completamente, porque en este caso se me ha visto que fue el típico, porque el del tribunal ganó el recurso. Y sí, 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 yo voy a llevar con el formular el tribunal, porque se me ha movido a todas las estantes, además, hubo una presionante sindical, no, 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 no. No. Y bueno, nosotros, ojo, lo que le dan a votar a la apertura, porque lo habéis comentado, hay certeza que contró un solo cheste, en el final de la febrera de 2015, o 2017, la oferta que realizaba la letra, o sea, la señora Marcela, respetaba en regar un paz de la futura constitución que iba a hacer, el bajo que no entregó y que no había ido a deslamó. Ahora, se calienta cuando se hagan de las informaciones de los pacientes, pero bueno, esto es una duda en especie y nadie realizamos un momento y cuando llegamos nosotros decimos lo que sucedía, intentamos hablar con la empresa para que no hubiera algún momento, como al final se resultara en nuestro artículo, entonces se tuvo que recurrir a un recurso que va a permanecer todavía, por eso a día de hoy no hay un recurso todavía, porque la necesidad es lenta y sigue su trabajo. Así que como nada, quiero dar la pregunta de los pacientes que estamos haciendo, pasamos al siguiente punto, punto número 8, convenio para que nos acuerden el proceso de emergencia en el marco de la ciudad. Gracias. Gracias. El punto número 7, se trata de aprobar un convenio para la implantación y la implantación de transferencia en la marco de la Unión Chihuahua. Bien, se trata de una concesión para la implantación privada de un suelo de carácter de maniá, cantidad de alineamiento, entre el consorcio de Valencia Interior y la empresa encargada de la gestión del plan zonal, que es la ambiental social de la humanidad y el plan de la gente de la Unión, social y el mismo, la fundación formada, la UTE y el Conecto. Y este ayuntamiento para la construcción y disponación de una estación de transferencia a residuos sólidos urbanos en el plan zonal 6, 7 y 9. El asunto fue estudiado en la pasada Comisión Informativa de Humanismo del día 24 de marzo de 2014, se secuestra, vamos, señor alcalde, el señor Complejal Polo, se incorporó favorablemente por el Partido Popular y quedaron enterados el Partido Socialista y el Partido Popular. Vale, las elecciones, la realidad, bueno, vamos. Yo pensaba que no me gustaba sorprender que va a ser este intento y le voy a superar que creo que cada día va, pero esto es mantenimiento. Bien, yo la verdad es que no puedo entender que unos años han sido podido pasar por una tabla. Que una planta que se transforma y las unas y toda la vida, se instala y esto se... Desde luego, el grupo está completamente en contra, pero vamos, bajo todo el mundo. Vaya razones, en primer lugar, en primer lugar, preguntarle a qué ciudadano o ciudadana hechos que está dispuesta a que circulen cientos de camiones día y noche por toda la invalación, todos los camiones de la comarca van a ir aquí, no sé si la ciudadano, nueve camiones, nueve camiones de buñol, chiste y chiva, son nueve camiones, nueve camiones que van a ir, a ver, para que hagas el cerebro, ya no soy hija, quiere instalar una planta de transferencia de residuos con los urbanos en el antiguo barcelero, que está en la carretera de la Olinilla, detrás del parque de la Olinilla, ¿vale? Quiere firmar un portante de 19 años y un mes, o con el consorcio, para que todos los camiones de basura de la comarca vengan aquí a este puesto y a través de lo que ellos llaman una cinta o una planta de transferencia, que es un depósito y una cinta fijante, la basura pase de los camiones de basura pequeños a un cambio de basura cerrado. Eso es eso. Y hay un hecho que estamos cobriendo en el mundo. Ni grupo no se está a favor de que ningún camión de la ciudadano, de donde el pueblo, e interpone el pueblo en el pase por los alrededores. Yo ya vivía en un año, el pedido de la incineradora. Y vivía en un año y el tema de todos los camiones que iban circulando para arriba y hasta la alcaldesa tuvo que arrastrarse para que los camiones no pasaran, porque todos eran nuestros camiones, quienes decidió a todos, todos en cuida porquería, por allá por donde pasan. Los sabemos todos. Pero además es que no hay ninguna necesidad. Si el alimento no necesita ingresos, no necesitamos un ingreso fiscal de 78.000 euros para que vayan todas las obras a las empresas. Este mismo será que tenemos. Según la cuestión, todos los camiones tienen que pasar por la rotunda de la iglesia. La rotunda de la iglesia es una rotunda muy pequeña, por la que yo no sé cómo va a pasar el cambio de ese gigante que no se puede hacer de la verdad a que tienen que abocar todos los demás camiones pequeños. No tengo ni idea. Pero después la carretera de la iglesia es súper estrecha. Vamos a ver cómo va a poder circular todos estos camiones y el cambio grande y qué va a pasar con el resto de la gente. Esa carretera, por lo tanto, no tiene ni alqueros. Pero es que además, el depósito de Inertes está a dos kilómetros o menos del pueblo. No hay una sola planta de distancia que esté a menos de cuatro kilómetros. Ni una sola. He estado detrás de un tren y mirándolas. Ni una sola está a menos de cuatro kilómetros del pueblo. Esto está a los kilómetros del pueblo. Por si fuera todo, además, ahí está detrás del parque del dominio. Detrás de un parque. Un parque que robó. Permite afirmar que la intercedencia es realmente en un recinto cerrado. Lo que minimiza la emisión de olores, emisiones de polvo y la proliferación de flamos. Y dice, minimiza. Cuando esto dice, minimiza, que va a ser polores, emisiones de polvo y proliferación de flamos. No dice que la servida, dice que la extensión. Y luego dice, esto no lo pido yo, solo dice que la extensión. Y dice, así mismo la contención de los posibles goteos de distinción en un caminatrado, ayudarán y ayudarán a retener los flores que en otras disposiciones aparecen. Ayudará a retener los flores. Esto al pueblo no le aporta absolutamente nada. Y es que no le aporta absolutamente nada positivo. A un pueblo que pretende vivir de la agricultura, para nada. Y justo ya lo que estamos, ya que voy a poner en torta de la ronda, pues yo creo que ya ha llegado el momento de decir que del consorcio este, el consorcio este, no es más ni menos que una máquina de generar dinero para las empresas privadas. Que el consorcio este, a lo que tiene el geste de ninguno de los otros, nos ha generado ni un solo beneficio. Que cada día pagamos más con las consorcias. Cada día pagamos más con las consorcias. Y que ya es hora de que nos hagamos de ello. Mi grupo está en contra de esta ronda y está en contra del consorcio, evidentemente. ¿Y por qué estamos en contra de él? Te lo voy a decir claramente. En primer lugar, las empresas. El consorcio es público. Todas las empresas que gestionan las consuras son privadas. El consorcio es público y la planta esta la vamos a tener, evidentemente. Pero todo, si ha pagado de 38 millones de pesos al año, durante 19 años. Pues la verdad, esa contraprestación. Pero la infraestructura es nuestra. ¿Vale? Es nuestra. Esto no será que ya, ¿eh? El terreno, el terreno. Igual que ya ahora hay, que ahora, ¿eh? Estaba hallado. Y de aquí, pues no sé, hay unas cosillas. No sé, yo no lo paso a volver. Pero que hay igual. Vamos a ver. Este plan de recogida de residuos no es, no es, ni siquiera rentado. ¿Vale? Ya hace tiempo que todo el movimiento ecologista aboca primero por cambiar la legislación y suplir todos los plásticos y todos los aduños por patir equilibrio. Según, todos los nuevos ecologistas apuestan por la recogida selectiva en el equipo. Hay cantidad de ciudades en el Estado español que hacen recogida selectiva en el equipo. Vitoria como ejemplo, como ejemplo. Pero muchísimos más. Sí, sí, Vitoria como ejemplo. Y los grandes perdonan en cada momento. ¿Para qué? Para que no se cumule la basura en sitios determinados. La acumulación de basura hace que las empresas de la basura garen montones y montones de pasta, genera mafias. Y esas mismas empresas son las encargadas de que después no se quieran cambiar las legislaciones que requerirían estas serras. Reutilizar, reciclar, etcétera. Estamos en un, en un, en una espiral de energía. Cada vez pagamos más por la basura. Cada vez hay unos macros vertederos que dañan el medio ambiente una barbaridad. Y cada vez el ciudadano y la ciudadana pagando más. Desde luego nosotros estamos totalmente en contra de que venga esta pregunta de transparencia. Y estamos en un ayuntamiento que pregunte a la totalidad si la totalidad en que se quiere que toda la mierda de la hogar papase con el pueblo. Así en sus caminos. Está dispuesto a la totalidad. ¿Por qué? Porque claro, igual no están dispuestos. Y si no, cuando se entere que a ver lo que dicen. Cuando insistimos de pasquilismo del pueblo, que lo vamos a educar y a ver lo que dice la gente, que se pase todo hace lo que pasa. Disculpa, yo no iría a por ti y no iría a por ningún sitio. Te he dicho, y yo estuve en unión, luchando, para que los gobiernos de la zona no pasaran lo que pasaran o que era una vergüenza. ¿Vale? Una vergüenza. Y aquí van a pasar por toda la información. ¿Vale? ¿Vale? Pero, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad es que no tenemos? No, no, no. Vamos a hablar. Bueno, entonces vamos a hablar con los superiores. ¿Qué necesidad? Muchas gracias. Vamos a ver. Lo ha explicado tu maniante perfectamente, pero yo voy a acercar unos minutos más. Se trata de traer, asiste, la basura de toda la comarca. Cuando decimos toda la comarca, hablamos de 11 pueblos. Yo he llamado a su mañana, aquí al evento, a la comarca, un camino para preguntar cuántos camiones vendrían, el horario, cosas que en la comisión informativa del lunes no quedaron muy claras, porque esto se nos entregó el lunes de prisa y corriendo. Y, con los millones de sorpresa, había cosas que no tenían muy claras. Cuando usted confirma que son 15 camiones para la vía, el invierno, en verano, posiblemente 20 camiones. ¿Vale? Hay pequeños que vienen y se van. Pero es que, además, vendrán unos camiones grandes que tendrán que estar en la nave para cargar los de los pequeños que visitan. El horario en el que transitan estos camiones es desde las 24 horas hasta las 13 horas del día siguiente. O sea, habrá 13 horas en las que estarán basando los 20 camiones de ida, de vuelta, los grandes de ida y de vuelta. Y digo yo, si luego esta basura tiene que ir a liga o a caudete, ¿qué sentido tiene traer la basura de cortes de payas, de dos aguas, de siete aguas, de macrastre, que tiene caudete a cuatro pasos? ¿Qué sentido tiene traer la basura desde cortes de payas hasta chespe, cargar la alimentación grande y volver a llevar el caudete verde? ¿Qué sentido tiene traer la basura desde cortes de 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 cortes? ¿Qué sentido tiene traer la basura desde cortes de 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 cortes? ¿Qué sentido tiene traer la basura desde cortes de 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 cort No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.